Hola, bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator, estamos aquí en Death Stranding, episodio 24 creo que es, probablemente sea el 24 Vale, vas a llevar este a Mountain Knot Y ya Vale, luego A ver, por orden, hay que hacer muchas cosas Eh, bueno, episodio... cosas Ya tengo un montón de mierdas en la tequila privada, bueno, me da igual Eh... Metales, ya Es que me los debería llevar, pero... Vale, esta máscara de oxígeno Vamos a reciclar Para no llevar dos, básicamente, llevar solo una En el traje Y si hace falta, ya la... Ya la uso Luego Ah... Encargos para Sam Vale, cogerla esta y llevársela a Bióloga Evo Devo Ok De esto voy a suponer que tengo todo Me da un aerosol Bueno, vamos, para mí Y ahora vamos a ver el otro... el otro encargo Gracias, Portugal Porque los encargos estándar Habrá uno Para el geólogo Mira, otro para... Ah, ir y volver Ir y volver paso Pero para el laboratorio de Harman Me lo voy a llevar Pero no pesa tanto Vale 30 minutos para llevárselos a... a Harman Vale Factible Hay que ir ahí A ver que subir esta puta montaña Y hay una tormenta delante Claro que sí Pues casi que yo diría De ir por aquí Vale Hay que pasar por un punto de batería Para recargarme Porque estoy aquí quedándome sin Está ahí Vale, por ahí Ese es el... ese es el paso Portador veterano ¿Quién es el portador veterano? Punta y no Paleontólogo Nada Vale, ya sufriré... ahora sufriremos la tormenta A ver, los encargos de esto los puedes coger Para dudarse O sea, guardarlos en el siguiente punto Pero es que da igual Es irrelevante Yo si no lo voy a entregar literalmente al sitio al que voy No lo cojo Jolín, casi... casi se está acabando el juego Y no me lo creo, ¿eh? Me ha llevado año y... Y ahora porque le estoy dando sprint final Y estoy jugando bastante seguido Pero, jolín, me ha llevado mucho Me ha llevado mucho Que me gusta lo suficiente como para... O sea, nunca me ha pasado que con Death Stranding Haya dejado de querer jugar Menos en una época en verano Pero... Pero me ha pasado Que nunca... O sea, no me ha pasado con otros juegos Que como... Bueno, no me ha apetecido jugar esto O sea... Paso En este siempre me ha apetecido jugar Pero es también como muy extenuante O sea, requiere que tengas tiempo libre Realmente y momento para... Desparar y decir Vale, voy a jugar una horita tranquilo Porque no es un juego rápido Ni... Ni de fácil acceso Signifique lo que signifique eso O sea, tienes que concienciarte en que hoy toca jugar a Death Stranding Pero no por... O sea, un poco por... Porque el juego al final es un poco denso O sea, no puedes ir a lo loco Tienes que ir... No es como un juego que puedas ir corriendo la pala O sea, y... Y a lo loco Y si te matas no pasa nada Aquí tienes que tener cuidadito Cuando vas de un sitio a otro Y planificar Y pensar Y todo esto Entonces no sé Pero bueno, ya digo Estoy ahora un poco de sprint final Voy a ver si... Me lo puedo terminar en... En enero Menos de unos días Menos de una semana Vale, ahora hay EV Bueno, lo que faltaba Ah, vale Está ahí Oh, Dios O sea que sí Sí que hay desgraciados de estos ¿Me habrán escuchado? Es potencialmente posible Que me hayan escuchado Vale Vale No hay una bomba encima Al menos Ah, no hay... ¿Cómo? No hay una bomba encima No hay una bomba encima Y bueno No hay una bomba encima Antes hay que cogerlos, todos. ¿Cuál es la mejor manera de llegar ahí? Ninguna, ¿verdad? Perdona, ¿ese es un gigante? ¿O es que está muy cerca? ¿Es un gigante? Pero es enorme, se me han... ¿Pero qué me dices? Que hay un señor muy grande. Espera, vamos a... Geólogo, paso. Solo cojo cosas para quien voy a ir. Vale, ¿dónde está más cerca? Vale, por aquí. Pero, camarada, esto es un gigante. Vale, tío, en la puta boca del lobo, ¿eh? Shit, fuck. Ese me da miedo, tío. Pero, ¿qué hay con un montón de gigantes? Escúchame, me lío a tiros, ¿eh? Me llamo. No, 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 no. ¡Eres! No, 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 no. No, 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 no. es que aquí es muy grande me está mirando es que me va a ver o sea me va a ver además le han atraído la granada que esa es otra camarada me das un miedo que flipas no está ah no está está ahí ups vamos a por aquel si por dar la vuelta vale da igual o si por aquí o si por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser, tío! ¡Lo había hecho súper bien! No, no, no Me voy, me voy, me voy Me voy, ahora lo reviento Venga, ¿dónde estás? ¿Cómo que queda aquel? Ah, vale, queda en aquel y aquel, vale Madre mía, ¿está en serio? Uy, este no lo había visto No, 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 no Esto está siendo muy duro, eh Vale, un poco de monster De hecho, espérate Vamos a guardar Esto en el transporte, tío Pues estoy con la espalda petada Joder, vale Dame una granada de mática Aquel me va a ver O no, no lo sé Ahí, el gigantón está ahí Este era aquel No, 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 no No lo habían veído Oh, no lo tenía Vale. Ya casi estamos. Coño, no. No. Si reaccionas rápido se puede salvar. Madre mía, nunca había matado tantos de estos, eh. Vale, nos vamos. Vale, nos vamos. Uff. La verdad, cero ganas de tener que enfrentarme al grande, eh. Sea fácil o sea difícil de matar. No. No. Vale, un momento. Hay que hacer algo más. Esto está reventado. Madre mía. Uff. ¿Cómo ha ido? No. ¿Cómo ha ido? No. No. más EVs, a tantos EVs, vale, parece que ya está, lo peor ha pasado, bueno, necesitamos recuperar granadas hemáticas, le hemos pasado miedo, pero lo hemos conseguido, lo hemos hecho muy bien, voy a darme esto para devolverlo, hostia, esto son unas vainas termales, ojo, que rico, porque no lo puedo bañar, ah, donde no hay niña de declive, ya no hay declive, a ver, ahora sí, en malditares de recarga, con la presidencia de un depósito de brea, subterráneas, proximidades, el segmento rico en minerales de este manantial, lleva una carga eléctrica inofensiva, capaz de cargar baterías agotadas, aunque suele decirse que bañarse aquí es beneficioso para la salud, que tiene la recuperación, se aprieta a los visitantes de que se extremen precauciones cuando sumerjan baterías en el agua, mira, está cargando mi traje, que bueno, que está riquísimo en realidad, bañarte desnudo en una, en un sitio de así, en mitad de la montaña, tiene que estar muy guapo, tenemos, la verdad es que cogí la esta para Harman pensando que llegaría, pero en 30 minutos creo que no voy a llegar, ¿eh? Porque 30 minutos es muy poco para... para la distancia a la que estoy. Pensaba que sería más rápido, ¿no? No sabía que me tendría que enfrentar a 12.000 EVs. Me parecía que me hayan pillado uno de los EVs, pero bueno, como les puedes disparar al final y el fusil está roto. Correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la medida. Carga verificada. Grave. Vale, toma para allí. Estoy impresionada. Esto no lo habría intentado mucha gente. ¿Me dejas ver? No tiene ni un rasguño y la... Nunca decepcionas, amigo mío. A mis amigos no me conoces. Claro que sí O sea, tengo los guantes reventados Os tengo que romper O que reciclar ¿Qué pasa, bebé? Esta es la última zona, ¿no? Bueno, la zona más alejada Antes de llegar al... Lanzagranadas Gracias No hace falta decirlo Pero estoy convencida de que la brea tiene que ver con los EV y el death stranding Al fin y al cabo, eso y el declive son las características definitorias del ecosistema post stranding Unos cambios medioambientales tan bruscos Conllevan la inevitable extinción de los organismos que no logran adaptarse Los que se adaptan lo hacen gracias a los amplificadores Regiones de ADN que dan ventajas a los organismos exitosos Esos factores genéticos son la clave de la evolución Pero hay genes con el efecto contrario Suponen desventajas para los organismos Reciben el nombre de factores de extinción Son las semillas del progreso y la obsolescencia Yacen inartes en nuestro interior Como una elección que aún no hemos tomado En todos los seres Desde que existe la vida De ser así Puede haber antiguas pruebas en lo más profundo de la brea Pruebas de esas decisiones genéticas Que podrían ayudarnos a sortear esta encrucijada Sea como sea Gracias a ti Ahora puedo estudiar la composición de la brea más a fondo Te haré llegar cualquier hallazgo interesante Bien hecho Sam Ni te imaginas lo mucho que nos has ayudado a investigar El Death Stranding Gracias de nuevo por traerme el cuerpo de mama Y ese amonites Por cierto Mi análisis del cordón umbilical Lo dudo si cada 21 minutos tienes que parar Parte de la movida es que El trabajo El trabajo tiene que ser constante Si tienes una parada cada 21 minutos No te puedes ni concentrar en hacer nada Eso es imposible Cinco caros está Está borracho Vale, me voy a llevar el de Paso El del laboratorio Anda Venga va A lo loco No sé ni cómo llegará el laboratorio de Harman La verdad es que el efecto no impacta Se puede dar de gota tipo de munición Mática anti-V Ganar letal Jesús Eh Preveo No, no vamos a usar la Joder Siempre se me olvida que puedo hacer esto Encargo asignado Parámetros Ah mira Puedo entregar la cara perdida a esta Para el ingeniero Vale, a ver un momento Hay que reciclar Bueno, este aerosol Que está reventado Las granadas de jalas Aunque yo que sé Eh Los guantes El exoesqueleto este Que lo he llevado Ah no, espera Este es el todoterreno Este no Y hacer Hacerme Unos Unos Eh Eh Unos guantes All right Gracias por tu contribución Vale Ah Hasta ya Cual parece ser la mejor manera Me cago en todo En serio A lo mejor manera parece ser volviendo ahí Ok desde luego la esta de temporal no la voy a conseguir seguro que no es como un tremendo puente subir por aquí va a ser un puto infierno aquello que brilla que es hay algo brillando ahí en el muro es una huella no se si es algo yo creo que no hay claramente algo brillando en el muro verdad un momento se ha roto el cable no era nada cago en la leche no joder pongámonos en marcha ahí ya está música eso significa que no hay EV no pongo yo las reglas bueno cinco minutos me quedan bueno llego no llego ni de puntísima coña con este juego ahora estoy desarrollando una especie de síndrome de estocolmo cada vez que cuanto más juego más me gusta no está mucho este juego en realidad me parece bueno tiene sus cosas entiendo porque hay mucha gente que le puede parecer una caca para mí me parece un juego brutal el momento música mientras caminas me da esa esta de hablar cuando dije la otra vez que se quedaba pequeño a sí mismo es porque claro te están vendiendo que estás subiendo el continente pero al final pues dos mapas que caminas no es tanto que sí que no voy a llegar que ya lo sé que voy a fallar ya está no pasa nada he fracasado se puede fracasar errar es humano equivocarse está bien no pasa nada los humanos cometemos errores nos equivocamos todos en cuatro minutos no llego ahí ni de coña solo que me encuentro una moto por aquí al juego me falta trineos de nieve que en cierto punto puedas construir como estructura un trineo de nieve no sirve para moverse por tierra afina solo por nieve puedo seguir recto yo creo que puedo seguir recto a la locura voy a ir para el laboratorio no llego ya lo sé no hace falta que me lo recuerde sé que no voy a llegar para esa sí hoy no he cogido la caja todo esto a serpeera Si corro como un... Oh, fuck Es decir, si corro como un loco, lo mismo, llego Estamos ya como quien dice Oh, se me ha destruido una escalera al lado de Capital Knot Hostia Jesus Si, claramente mejor es ir por aquí, ¿no? O no Que no voy a llegar, ya lo sé, no pasa nada Fracasaré ¿Te imaginas que llego? ¿Te imaginas que llego? ¿Te imaginas? Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, 25 segundos, ojo 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 Ojo, 15 segundos Ojo No me lo creo ¿En serio? He llegado He llegado He llegado A tiempo de todo Por 5, por 10 segundos Por 9 segundos Todo increíble Si, el mejor que hay Si, el mejor repartidor Del mundo entero 9 segundos 9 segundos Una B Una B Una B, dice ¡Olé! 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 ¡Oh, un Cryptobio! ¡Qué bonito! Lo quiero para la mochila Harman está muerto Por eso no me viene a responder Espera, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo al laboratorio, Harman Estoy aquí, ¿no? Ah, vale Entra, adentro Ah, sí Vamos a ir Aunque esto puede ser Una cinemática larguísima Pero bueno Tengo tiempo todavía Gracias Al reclamar el pasado Hemos descubierto Varias pistas vitales Tranquilo Acabo de volver Hay tiempo Cuando te reuniste con Mama Sufriste una fuerte reacción A anticuerpos antígenos ¿Verdad? No había un EV en la habitación Oh Lo había Pero quizá la causa Fue otra He descubierto grandes cantidades De materia quiral en Mama También Y no la cantidad normal Que suele acumularse en la piel O en los trajes Se halla en todas sus células Que además se encuentran inertes El EV que encontraste allí Era especial Era su hija Pero también su propia alma Parece que Su K y Su Ha No se separaron Debieron ser conectados Por el cordón umbilical Es la única explicación Por eso no me salió Un moratón Cuando me toco Sí Y hay más 10 segundos Para el paro cardíaco Pues se hizo que va a devolver 5 4 3 2 1 He cambiado las horas de registro La sede no tendrá constancia Hostia Mira Un mensaje de Deadman Venía con el cordón Siempre engañándole al Sam Lo siento Merecía saber Lo que transportabas Pero no podía dejar Que Dai Harman Se enterase de esto Así que no tuve más remedio Que ocultarlo Esto tiene que quedar Entre nosotros Aún no sabemos Si podemos fiarnos Del director El cordón umbilical Procede de Bridget Strand Lo extraje en secreto El cordón no estaba unido A un feto Estaba fuera De su cuerpo Me pidió que me ocupara De él Dicen que fue la clave Para desatar El Death Stranding ¿Cómo? Pero insistió En que no se lo dijera El director Brillé Es la La presidenta El cordón no muestra Signo alguno De descomposición Ni necrosis Está como Congelado En el tiempo Pensé que Heartman Podría sacar algo En claro Así que lo escondí Con tu carga En Mountain Nut City Confirmo Las observaciones De Deathman Al cadáver De Mama Le pasa lo mismo ¿Qué quieres decir? Digo que comparten Una propiedad Muy especial En las células De ambos Hay grandes cantidades De Quiralio En otras palabras El cordón De la presidenta Estaba conectado De alguna manera A la playa Y eso Permitió que escapara Al transcurso Del tiempo He podido sentar Las bases De una teoría No todo encaja Pero merece La pena comentarla La vida en la tierra Ha sufrido Numerosas extinciones De todo tipo Incluidas Las cinco grandes Y si examinas Los estratos De la tierra En cierto modo Su historia Encuentras depósitos De Quiralio De cada una De ellas Intervalos Muy regulares ¿No? De las playas Y otros fenómenos Asociados Se corresponde Con eventos De extinción ¿Quieres decir? Sí Nuestro Death Stranding Podría ser El último De unos cuantos Anda Los registros Y datos Que ayudaste A recuperar Sugieren que Estamos en medio De la sexta Extinción ¿Una sexta Extinción? Venga ya ¿Sabes lo que es? ¿Un mamut Congelado Desde hace Diez mil años? Correcto ¿Y esto? El hombre De hielo De hace Cinco mil Trescientos años Otzi Alá Eso sí ¿No? Los cordones Umbilicales Mentira Piénsalo ¿Y si el mamut Y el hombre De hielo No estaban Congelados? Dices que el tiempo Se paró para ellos Igual que para mamá Por desgracia Todo esto Se perdió En el Death Stranding Así que no hay forma De examinar Los de verdad Pero algunos Fragmentos De datos Sobrevivieron Gracias a la red Quiral Quizá podamos Reconstruir Algo más Concreto Con la tecnología Epodemo Muy bien ¿Y esto? Un dinosaurio De hace Sesenta y cinco Millones y medio De años Cordón umbilical Sin descomposición Solo los mamíferos Tienen esos cordones No Solo los mamíferos Pero hijo de puta Esto es otra cosa Podríamos llamarlo Hilo del otro lado Mi teoría Es que los cordones De los mamíferos Son una especie De mimesis De los hilos Que luego Evolucionaron Con el tiempo No debemos Suponer Que todo lo relacionado Con un Death Stranding Es perjudicial Para la vida Trilobites Amonites Dinosaurios El mamut El hombre de hielo Esas son las cinco Grandes Y congelados En el tiempo Todos sin excepción Hallados Con hilos Lo que podría indicar Que todos han tenido Contacto con la playa Y esto En el contexto De la teoría De la entidad De extinción O EE Me lleva a deducir Que los organismos Con hilos Son En realidad Entidades De extinción Verás Sam Las EE Están Conectadas A la playa Por sus Hilos Y de alguna manera A través de esa conexión Provocan de este modo Un Death Stranding ¿Dices que Bridget Era una entidad De extinción? Es demasiado pronto Para poder Asegurarlo Y como quemaste su cuerpo Nunca lo sabremos Higgs dijo Que Amelie Es una EE Que no tiene Dooms Como los demás Sam Piensa Si entonces La presidenta Strand Era una EE ¿No es posible Que su hija También lo sea? Como mínimo Higgs es posible Que lo crea Ahora que la presidenta No está disponible Así que la secuestro Para causar una extinción Con sus poderes De EE O lo que sea Puede O quizá no Dudo que una sola EE Sea tan poderosa Como para causar Un Death Stranding Suponiendo que Amelie Sea una EE Higgs cree que tiene Lo que hay que tener Desde luego Y nosotros tenemos Que recuperarla Lo antes posible Falta un minuto Por favor Sujétese a algo firme Esta es de verdad Sam Ve al oeste ¿Qué quieres que haga Con By Hartman? Procede Con suma cautela Que se entere De nuestras sospechas No traería nada bueno Sea lo que sea Lo que está pasando Seguimos necesitando La red Kiran Vale Activando medidas De seguridad 5 4 3 2 1 Vaya Bastante Interesante Ups A ver Vale Tengo que seguir yendo Al oeste Ya es como el final Llegó el momento Cuando estés listo Ve a la orilla De ¿Dónde? Y ponte a trabajar En el relé Quiral Cuando esté listo Usa el cupido Para conectarlo Los materiales necesarios Están preparados Hay suministros limitados Así que ten cuidado Vaya Vaya hombre Vaya hombre Vaya hombre Pues no ha pasado Bueno vale Si Lo que tú quieres Joder Inmediatamente Sobre esa parada El lugar elegido Era un emplazamiento Potencial Para la parada Que devoró El cinturón De Brea Irónicamente Suspendimos La construcción Porque pensábamos Que era inestable Y demasiado Arriesgado Pero esta vez No queda otra Esperemos Que aquel cambio De parecer No fuera acertado Por suerte Los cimientos Que construimos Siguen intactos Solo tienes Que llevar Los materiales Necesarios Al emplazamiento Y acabar el trabajo Me temo Que es la única Forma de ampliar ¿Cómo de lejos está? ¿Y cuánto Es por saber Si voy con A tomar por el culo Y son 150 kilos 150 kilos ¿Dónde meto 150 kilos? ¿Tú? Todo terreno Ah, todo terreno Nivel 2 ¿Vai? Ajá tengo uno Se viene Ok Vale A ver Hacemos un transporte con todas las unidades de relé Este me lo voy a llevar a la espalda Luego Esta es una carga perdida La vamos a entregar Porque no lo voy a No voy a Llevarla A ningún lado Luego tenemos algo que reciclar Algo reventado Venga un fusil de asalto Vamos a hacernos otro A nivel 2 La almohadilla Uff Vamos a entregar también Estas movidas las necesito Esta en la hemática también Esto está reventado Ahora me hago otra Las caleas están bien Esto está bien Esto está decente Botas de bridges A ver como se va a la mierda A ver como se va a la mierda Me da solo hemáticas Como aturdía con tener una Creo que está bien Es que luchar no es importante No me falta llevar tanto El cpq2 está bastante reventado Voy a hacer otro Y la verdad es que esto está reventado Y no estoy usando En esta zona no estoy fabricando nada Ni necesitándolo para nada Hay un encargo estándar Que vaya para allá Supongo que si pasar por la Por la bióloga de Bodebo Nos viene de camino Vale que hemos dicho Que me tenía que hacer Otro cpq Por ejemplo Botas tengo Máscara Guantes tengo Otro fusil Nivel 3 No letal Y transportes Que tenemos Vamos viendo Transportes Fósiles Van a ir al transporte Nivel Al transporte Nivel Número 1 De hecho hay uno De hecho hay uno de los transportes Que lo podemos llevar a la espalda Ya está O no Mira Este lo vamos a soltar Y vamos a llevar Cosas que no En el 3 Lo menos valioso Espera que el no letal Lo quiero llevar a la Soporte de herramientas Vale lo llevo todo ya ¿No? Alright Gracias por tu contribución Vale Pues Muy rico Oh no puedo llevar Tres transportes Solo dos Vale Eso cambia un poco la cosa Vale Entonces Vale 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 Dos transportes ¿Me seguís? Vámonos Vamos a ir primero Al refugio Que había aquí Sí Ahí Y ahí guardamos Y otro día seguimos Va a ser duro Llegar hasta Llegar hasta el sitio Pero podemos usar Pero podemos usar tirolinas Si pudiera ir haciendo tirolinas Nos ahorraríamos un montón No dejes de luchar Pero bueno Y tampoco puedes hacer un coche Es que no te vale para nada Un vehículo aquí Es muy arriesgado Y no vale para nada Vale Pues lo dejo aquí Un día Un día Un día a la siguiente Pues seguiremos Y llegaremos hasta el del relé Un saludo Y hasta la próxima Adiós Un saludo 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 Un saludo